Era más blanca que el agua, que el agua blanca, que era más perezca que el río. Naranjo en flor y en esa calle destino, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Me refugio de naranjo en flor, promesas vanas y un amor que se escaparon con el viento. Después, qué importa de después, toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Que me ha dejado acobardado, que me ha dejado acobardado, que me ha dejado acobardado. Tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de espíritu. Que me ha dejado acobardado, que me ha dejado acobardado, que me ha dejado acobardado. Que me ha dejado acobardado, que me ha dejado acobardado, que me ha dejado acobardado. Muchas gracias. Muchas gracias.